Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía con Mónica Jaramillo y Vanessa de la Torre. Bienvenidos a Noticias Caracol del Mediodía, ustedes gracias por preferirnos o para estar bien informados. Cada 10 minutos, oigan esto, cada 10 minutos una mujer es agredida en Colombia, en Bogotá van 60 mujeres asesinadas en lo que va corrido de este año. Con semejante panorama tan desolador, las preguntas son muchas. ¿Es suficiente un comparendo pedagógico, por ejemplo, para quien ataque a una mujer tal como lo propuso el distrito? Esa es la polémica que se desató hoy en Bogotá tras un convenio firmado por autoridades distritales para poner en marcha ese mecanismo como una forma de tratar de reducir las agresiones entre hombres y mujeres. Nuestros periodistas están listos ya en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Iniciamos con Angie Camacho. Angie, ¿cómo justifican esa iniciativa de los comparendos pedagógicos que han dicho las víctimas de las agresiones, los analistas consultados? El distrito asegura que lo que se busca con esto es acabar con la enfermedad de violencia contra la mujer, que lo que se busca es tener rastreo e información de dónde están los victimarios. Pero adicionalmente hace parte de un programa donde a las mujeres se les da asistencia, donde hay medidas de protección para ellas. Es un plan integral. Sin embargo, expertos y organizaciones de mujeres aseguran que se trata de una medida tímida, poco eficaz, que no tiene dientes y que por el contrario, hará que los hombres prácticamente se burlen y ni siquiera comparezcan ante esos cursos pedagógicos. Esta mujer de 46 años, además de las marcas físicas, lleva consigo las cicatrices emocionales que le dejó una pareja que la maltrató hasta obligarla a huir. La comisaría me guía ahí mismo a un refugio, me dice que no estoy apta para volver a la casa, me protege con mi hija menor de edad, a mi hijo grande también lo desalojan, mientras que el agresor sale de la casa. Frente a estos casos, la Secretaría de Integración Social, en coordinación con la Personería de Bogotá, suscribió un convenio para imponer comparendos pedagógicos a quienes maltraten a su pareja y obligarlos a hacer cursos de dos horas en donde se comprometa a no volver a agredirla. Lo que queremos es sensibilizar, pero también aprovechar a hacerle un seguimiento a los infractores por estas conductas de violencia intrafamiliar. Pero esta medida para el distrito bien intencionada, resató una polémica, pues para muchos no va a ser nada efectiva en un país donde según medicina legal, solo el año pasado 51.182 mujeres fueron víctimas de violencia, es decir, que cada 10 minutos una mujer es atacada. Los comparendos pedagógicos no sirven porque lo hemos visto durante muchos años de personas que les han implantado, les han impuesto un comparendo pedagógico y salen y danías encenas a su esposa. El otro drama de este triste panorama es la impunidad, pues la gran mayoría de casos quedan sin sanción alguna o con el agresor detenido en su casa. Por eso, algunos se preguntan si un comparendo pedagógico podría lograr lo que la justicia no puede. Comparendos que finalmente no tienen ninguna fuerza ni dientes para hacerlos cumplir, pues se van a burlar de eso y por supuesto no van a hacerlo. Entonces creo que no es la medida. Aún así, la Secretaría de Integración Social defiende la iniciativa. Nosotros lo que queremos es no solamente que se permita el acceso a la justicia, sino garantizar la prevención. Tenemos que ir más allá, tenemos que curar esta enfermedad que tiene Bogotá. Las mujeres también opinaron. Sería mejor que fuera, digamos, una condena. Es efectiva en algunos puntos, dependiendo también no la agresión. Mientras el distrito se la juega con comparendos amistosos, en el Congreso buscan imponer penas superiores a los 50 años de prisión a hombres que cometan feminicidios, un tema que tiene alarmado a todo el país. Hay que decir que Bogotá ha hecho importantes esfuerzos en lo que tiene que ver con la protección a las mujeres. Existe una Secretaría de la Mujer, casas de justicia, hogares, refugio, instrucciones para que ellas protejan su vida. Sin embargo, este año a las comisarías de familia han llegado al menos 14 mil casos de mujeres buscando ayuda y protección. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.